la penetración que ha tenido la política norteamericana en este país. Bueno, aquí fíjate que ya los gringos no tienen ni que defenderse, porque aquí la gente, el común de la gente, la sociedad en su conjunto, los medios empresarios, aquí todo el mundo, defienden más la política norteamericana, defienden más a la embajadora que a su propia madre y a sus propios hijos. Lloran, lloran si alguien ataca a la política norteamericana. O sea, a ese nivel hemos llegado en Honduras. Entonces, ese es un problema. Por eso yo creo que la forma en la que han venido gobernando, la forma en la que, y digo, han venido gobernando, escucha bien, porque ellos han puesto y quitado presidentes, porque ellos son los que levantan la mano y dicen, este ganó, y los demás van como el dominó, todititos. O sea, que el verdadero tribunal supremo electoral que ha habido en el país, son los lingos. Es la embajada norteamericana. El consejo está pintado, güey. Pues está pintado.